Hola a todos, acá con un nuevo videotutorial Esta vez aprenderemos como poder conseguir juegos de Steam legalmente a un dólar Así que vamos directo al tutorial Lo primero que debemos de hacer es ir a la página de humblebundle.com No sé si así se pronuncia correctamente Pero es una página donde nos da paquetes de juegos aproximadamente a un dólar Para los que no puedan ver bien la dirección acá, se los dejaré en la descripción del video Acá tenemos un paquete de juegos dependiendo el precio que nosotros, depende cuánto nosotros queremos pagar Acá nos muestra que esta oferta de estos paquetes van a durar 12 días Nos quedan 12 días todavía Por ejemplo, acá nos muestra si nosotros queremos pagar solamente un dólar Nos dará estos 3 juegos Si nosotros queremos pagar 9 dólares Nos dará estos juegos Por ejemplo, aquí está uno de los más famosos para los que les encanta el anime Tenemos Naruto Shippuden Y acá nos indica de que en 5 días nos dará 5 juegos más Pero bueno, ¿cómo podemos identificar si es compatible con nuestra plataforma? Por ejemplo, el juego de Pac-Man Es multiplataforma porque tiene acá el logo de Windows, de Mac y de Linux En el caso de Ace Combat solo es compatible con Windows Y Enslaved también solo es para Windows Exactamente, vamos a ver cuánto están en la tienda de Steam Por ejemplo, este Pac-Man Vamos a verlo acá Está a 5 dólares El juego de Pac-Man que nos está regalando acá un dólar Está a 5 dólares Y vamos a ver a cuánto está este Ace Combat En la tienda de Steam Está a 20 dólares Vamos a ver en Enslaved también a cuántos dólares está También está a 20 dólares Aproximamente estos 3 juegos están valorados en 45 dólares Pero nosotros solo podemos obtener legalmente por un dólar Acá también dice si pagamos 15 dólares Nos desbloquea esos 2 juegos más Más estos que vimos anteriormente Y si pagamos 35 dólares más Pues nos desbloqueará este juego también Creo que aún no está lanzado Pero es una... Lo preordenamos Acá dice Entonces, así de fácil podemos conseguir estos juegos Que están valorados Por ejemplo, el más bajo de un dólar Está casi a 45 dólares Esta página hace donaciones a instituciones Creo de ayuda humanitaria Si no me equivoco Espero no equivocarme Así que aparte de divertirnos Pues podemos... Podemos divertirnos Así que ya saben Ya pueden identificar ustedes Si es compatible con su plataforma O sea, tienen Mac Tienen Windows Tienen Linux Pues acá nos muestra La forma de pago es con tarjeta de crédito O por medio de PayPal Así que les recomiendo que se crean Que deben de crearse una cuenta acá Para tener sus llaves Ya sea que lo quieran regalar O no lo quieran activar inmediatamente Así que no se preocupen Esta página es 100% legal Es segura Y podemos activar para poder comprarlo Simplemente elegimos el paquete En este caso Yo elegiré este paquete Le doy acá donde dice pague Y acá obviamente Bueno, a ustedes les mostrará de esta forma Obviamente los que no quieran pagar Ni 10, ni 15, ni 35 dólares Solo quisiéramos este paquete Pues elegimos custom Y personalizamos cuánto queremos pagar En este caso yo pagaré un dólar Y me dice que con este dólar Puedo obtener esos tres paquetes Le damos acá en no soy robot Y debemos elegir aquí Los escaparates de tiendas Donde nos dice Por ejemplo acá Acá Le damos verificar Y ya elegimos nuestro método de pago Ya sea por tarjeta de crédito Por Paypal O por este tipo de pago por Amazon Así que detendré acá el tutorial Bueno, siguiendo con el tutorial Ya cuando ustedes hayan realizado el pago Yo ya realicé el pago de un dólar Ya nos aparecerá en nuestro perfil de Humble Bundle Para nuestros códigos En este caso acá tengo Pacman Ya lo generé Voy a copiarlo y voy a activarlo Para poder activarlo es normal Vamos a nuestra cuenta de Steam Le damos añadir juego Activar un producto de Steam Siguiente, acepto Ingresa en su código Y listo Pueden ver que el juego ya va a estar en mi biblioteca En este caso sería Pacman Acá pueden ver que ya tengo Pacman El juego de Pacman Y así vamos haciendo con los demás juegos En este caso por ejemplo Activaré este Le doy en Rhythm on Steam Igual me genera el código Y procedemos con lo mismo Activamos el juego Y vamos a ver si ya está Y acá, acá lo tenemos No es compatible con el sistema operativo de Mac Es por eso que eso lo me muestra acá en detalles Pero ya cuando esté en un sistema operativo Windows Pues ya me dejará instalarlo sin ningún problema Así que Esta es la forma de poder activar nuestros juegos mediante Steam Y gastando solamente un dólar podemos obtener juegos Muy atractivos Así que espero que les sirva el tutorial Y ya saben cualquier duda que tengan Ustedes pueden escribirlas Que con gusto les estaré respondiendo Y hasta una próxima Que pasen un feliz día